La conozco por estrell, no tengo una huella, es una sensación Ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene, es una sensación Para mi es solo atracción, para ti más que una ilusión Para mi es seducción, para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo, para ti es amor dueña de tu corazón Para mi es solo un deseo, no hay que ser muy listo para dar su cuenta aquí Ella es un camuflaje, esa es un disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no hay que estar mal, no tiene lo que quiere, es una mamá de ella Ella es un camuflaje, esa es un disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, esa es un disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Yo soy el que va a perder, que me transporta a tu grabar Deja perdida, no lo hago, venga mi sueño y te ganas Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hacen mi locura, comparte su aventura Yo soy el que baja la temperatura, se cae Me gusta ser mozada, me gusta ser mozada Porque lo que me da, no me gusta ser mozada Me gusta ser mozada, no me inventa más Porque de lo que quiere ser me da, no me gusta ser mozada Yo soy el que ha pasado de lo que me da, no me gusta ser me da Me gusta ser mozada, yo no me importaba Porque de lo que quiere ser me da, no me diga Y el que va a perder, que me trae todo a su medida Yo hago lo que ella me pida, no las cosas por heridas Que en tu mente se imagina, vamos a hacerla Ponme pa' la plana, en el cual tira que va a liberar Contra mucho que yo no pa' poder ser sacérilas Yo no he comprado en la noche, no le doy la grifada Yo no estoy matando en la noche, no le doy la saldo y pide Yo no estoy kwola, yo no estoy matando en la tienda Yo no tengo miedo, yo no estoy matando en el barbie Yo no tengo miedo en la paz, yo la atención y lo he acabado Puedes ser bueno, yo soy el malo La adicción, la adicción, el que va a tener la dedicación Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura Yo soy el que para temperaturas se calentan Y llegas a un fray, con esas son y fras Porque yo lo creo en la noche más en ella Y llegas a un fray, con mi ventana Porque de lo que quiero ser una más bella Y llegas a un fray, con esas son y fras Porque yo lo creo en la noche más en ella Porque yo soy el que para temperaturas Y llegas a un fray, con esas son y fras Porque yo lo creo en la noche más bella Visto, visto, señores, los profesores de un perreo Oh yeah, mi querida, rogues Andando en un cariño, esta en el andro Ay, el verdadero químico ¡Gracias!